Saludos amigos, Javier Ferreira desde Río San Juan, específicamente El Tablón. Como podemos observar, en parte de la noche cayendo bastante lluvia, también la mañana de hoy, lo que se había esperado por ya mucho tiempo, que subiera el caudal del Río San Juan. Como estamos observando, claro está, tiene que bajar sucio, porque todos los riachuelos le han caído, ¿verdad? Cuando comienza a llover, nada, teníamos pero mucho tiempo que no veíamos el río en estas condiciones. Y vamos a decir que es muy favorable para nosotros, ya que hacía mucho tiempo que queríamos que este caudal del Río subiera para que estuviera en nivel acogedor para, claro está, hacer la toma. Pero como podemos ver, el río está sucio, repetimos, la vaguada que estuvo pasando por la República Dominicana, específicamente en la zona norte del país, que se mantuvo la noche casi entera lloviendo. También parte de la mañana de hoy, mucha agua, y como podemos observar, ya a nivel del río, ha subido. Ustedes saben que cuando este río se pone bien fuerte, cuando sube, en realidad, como debe de ser, va por encima del nivel del puente que estamos viendo allá, en otras ocasiones, ya hace mucho, creo que fue a principios del año pasado, subió grandemente, pero casi no, casi llega al puente. Ahí debemos ver que es la bomba de discusión, peligro, porque la gente no pasa por aquí, ¿verdad? Y aquí estamos ya, como podemos observar, miren toda la basura que está ahí, o sea, en el sentido de la basura de algas. Como podemos observar ahí, ya se ha atajado completamente, ¿ven? Hay un operativo de los muchachos, nuestro amigo Redman, los muchachos de Jóvenes Costa Verde, Despertar Juvenil, que hay una limpieza de río, pero ya eso será el próximo domingo, ya que hoy es domingo 17 de agosto, el próximo domingo 23, que estarán viniendo por aquí a hacer la limpieza de río. Ustedes saben, los trabajos se hicieron por ahí para que subieran. Ya tenemos otro atractivo, que es ese palo, como podemos observar, que fue bajado ahora, con muchos otros más, como podemos seguir observando, esta es la toma. Y hay mucha basura ahí. Y pues nada, ya usted pudo observar cómo está el día de hoy, domingo 17 de agosto de 2014, el río, el tablón, el río San Juan, de donde se toma la represa específicamente. Y ya ve cómo se escucha eso. Así que ahí está. La represa del río San Juan. Javier Ferreira, Costa Verde 81.